Buenas gente, bienvenidos de nuevo al canal. Hacía mucho que no subía nada de UVR pero ha salido este Propagation Paradise Hotel y la verdad es que pinta bastante curioso y me he decidido darle un intentito. Supongo que me acojonaré o eso debería pasar. Espero que no se escuchen nada de fondo, eso es importante. Un juego de guanatep estudio. Bueno, he ajustado, más o menos he ajustado a ojo cómo me voy a mover y demás. No sé qué tal será luego en game pero bueno. Igual hay que, hay que retocar. No lo sé. Sí, yo creo que hay que retocar. Me muevo demasiado rápido. Me gusta, es que me gusta el continuo pero... Me ha ajustado en jugabilidad, aquí. Mejor al 2... Sí. Vale, sostén la fotopulse y mantén el botón de agarra. Genial. Es increíble todo lo que está sucediendo. Te amo, Ashley. Espero que estés bien. Vale. Vale. Un poco el volumen. Se escuchaba mucho más el menú. Se escuchaba mucho más el menú. Uy, igual lo de teletransporte lo acabo quitando. Es que... Está guay, ¿sabes? Pero me gusta moverme yo. Eso es esto de aquí, creo. Ah, no. Sí, pues estoy obligado a usar el teletransporte. Vale. Aquí. Continuo o teletransporte. Solo continuo. Gracias. Sí, ya está. Solucionado. ¿Owen? ¿Tienes todo bien? No, no, Emily. No en todo. Esa fue la última yarda. Bueno, no hay más pantequilla de cacahuete. ¿Cómo vamos a sobrevivir? No, pero en serio. Con la comida que queda, ¿cuánto tiempo podemos durar? Eh, diría que unos días. Tal vez un poco más de una semana si estemos organizados. Bueno. Solo tomó el final del mundo para que finalmente empecemos una dieta. Al menos mi esposa va a estar sobre la luna. Que ven un zombie por aquí. La puerta no durará mucho más. Realmente necesitamos ayuda para salir de aquí. Vamos a ver si nos ponemos algo. Ya está. Pobre cico. Que se ha puesto a dieta. ¿Todavía no hay nada? No. Solo estético. Hay que haber otros sobrevivientes en algún lugar. Estoy tan cansado de esperar. No tienes que estar ahí. Te llamaré si me compré algo. Es que hay un papel. Llegamos a la cocina hace 10 días. Ya la habéis fundido ya, seguro. Mmmmm. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No tenemos quebertura se. Vamos a esperar. Vamos, por favor. Gracias, regimental. Vamos. Y vamos. Vamos días a vacunar... Vamos. Más cómodo con esta mano Tengo la idea de que se debe estar escuchando a mi familia de fondo en el vídeo, pero bueno ¿Es que todo el mundo ha escrito los testamentos? Voy a comprobar si se escucha Creo que por suerte se escucha poco o casi nada, así que seguimos Y si no, bueno, lo siento, es lo que hay No tengo otro sitio donde grabar con las gafas Vale, bueno, entonces aquí ya no hay nada más Bueno, la puerta es allí A la puerta Unos ajitos bien pochos Tomatitos No sé si es del juego del pulpo que hay de VR o del octodal Bueno, el ascensor este que imagino que también... Ah, pues se le puede tocar Vale, pues nada más, ¿no? Voy a hablar otra vez con el segurata a ver si dice algo ¿Hay algo o no? A ver, ¿y por aquí qué hay? Joder No, el próximo día va a grabar en Atapuerca A ver qué tal Vale, sí, pero... ¿Qué quieres que haga, muchacho? Que me queda por inspeccionar Tampoco lo prendo el fuego O sea, la alarma de incendios ¿Dónde vas? Creo que debes aprender cómo hacer una gafas Sí, estaría bien Estando en frente de la mesa No lo sé, Owen Las gafas son tu interés Mi trabajo aquí es solo hacer coqueteles, ¿sabes? Oh, madre mía Imagina que la puerta se rompe mientras estoy respondiendo la llamada de la naturaleza Tienes que poder protegerse nos Es esencial Ha, ok All right I'll do it So you can take your morning dumps in peace Ok, take this Start with putting the magazine in the gun Now pull the slide to put a bullet in the chamber Try to shoot all the pants down No, para hacerlas caer Y lo de gastar balas, ¿qué tal? Now that you're out of bullets Now that you're out of bullets We gotta release the empty magazine And insert the full one There you go Now you're out of bullets No, no, no We've been too loud Well Que listo Fun's over Give me the gun back I'll put it away Y yo, ¿quién? Y yo, ¿qué hago ahora? ¿Qué suena? The U.S. Army With the civilian population All healthy and non-infected people Are invited to come forward In order to be evacuated to a safe place To be rescued under suitable conditions Please move to a clear extraction point Alive for the landing of a helicopter Hello This is Sergeant Gray, go ahead My name is Ashley Diaz I'm at the Paradise Hotel Please come quickly I see. A squad will be dispatched over this area in a few hours. Remember, only civilians located in a secure perimeter can be evacuated. I can't talk much. You'll hear me. I'll be waiting for you on the roof. Please, hurry. Roger that. Meanwhile, avoid getting bitten or scratched. The disease is extremely contagious. Be careful. Over and out. That was my sister. Oh, Ashley, I knew she was alive. I knew it, Owen. Yeah, I heard. And I'm thinking, since she has a radio transmitter, she's got to be in the surveillance room on the seventh floor. Then it's settled. We have to go. Wait, hold up. Calm down. Look, Owen, it's now or never. We have to find Ashley and get the hell out of here. The door won't hold much longer. And we're running out of food. So it's with or without you, but I am going to find my sister. All right, okay. You're right. But let's not rush out head first. Let's stick together, stay quiet, and gear up. Here, take this. At least you'll be able to carry stuff and have your hands free. Hostia. Que es un inventario de verdad. No como el de otros juegos. I'm going to open this door. My sister is alive, Owen. Yeah, yeah. I know. We'll find her. We should stay together from now on. Come next to me. What? I'm going to be able to get you. I'm going to be able to get you, man. Well, I'm going to be able to get you. Yeah, yeah, I'm fine. I'm more scared than hurt. We better not stick around too long. They always wake up. Dame la pistola. Dame la pistola. Cabrón. ¿Pero por qué yo adelante he visto que tenés la pistola? Esto está muy mal pensado, eh. Y una linternita tampoco, ¿no? ¿No? Vale. A ver, ¿hasta qué distancia puedo abrir las puertas? Para adentro. Tío, te veo por el arma. Si no. Qué maldito. Tú no te levantes. Ay, stop it. They'll hear us. It's clear. He's already dead. I thought he moved. I'm sorry. No, entonces... También es... Así para coger las cosas, vale. Vale, hay un buen mapa. Joder, estilo Resident Evil. Está bastante guay. Me voy a tener que meter por ahí también la pistola. Yo no me meto por ahí. No hay otro pulpito. Hey, mira. Podemos ir por esta venta. Venga. Estoy justo detrás de ti. Es que es... Es un desgraciado este pavo. Vale, al menos... También otro juego que está bien pensado. Joder, te puedes agachar. Tira. 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 Oh, Dios mío. ¿Qué ha pasado aquí? Es un pavo. No me puedo llevar el tabaco. Estoy tan preocupada. No reconoceré a las personas que sé. No te quedes tan cerca. No sabemos si se han infectado. Espero que encuentren un camino para curarlos. No. Bueno, eso fue cerca. ¿Tienes bien? Acabo de reventar el pie. Aquí, toma esta spray. Gracias. Gracias Sí, Resident Evil. No has influenciado nada Tengo el spray en el... no puedo cambiar de slot ¿No se puede juntar más la riñonera? Altura, talla, esto que es Vale, las puedo tener como... claro Yo creo que hay Si está un poquito más cerca, más a mano Espera, voy a levantar esto, así que podamos ir debajo ¿Por qué tengo la sensación de que van a venir todos los zombies de atrás? ¿Con qué botón hay abierto el inventario también? Con la... A baño de hombres no entro Si, pues el de mujeres tampoco tiene mejor pinta, eh ¿Pensadme algo que me puedas defender? Por favor Por favor Saca recambios por el objeto que tengo... no sé No he entendido mucho de eso, pero vale Es el baño de al lado ¿Estás preparado, majo? Ahí Me voy Bueno, atravesar no puedo Pulpito Ven aquí, ven aquí Que no llegaba a cogerlo, no sé por qué No salía el indicador Vale, vámonos Vámonos, vámonos Es tremendo lobby del hotel Vale, si yo me quiero dar prisa, ¿por dónde hay que ir? Está aquí atrás Ah, me la guarda Perfecto Vámonos, vámonos 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 Huemonos ¿Tienes que abrir la puerta con tu tarjeta? Pero no tengo mi tarjeta. ¡Dobre! Me tampoco. Bien, tiene que haber un tarjeta alrededor de aquí. Voy a ver la recepción, Rhea. Voy a ir a la sala de la deuda. ¿Qué ocurre? Y yo, y voy a verlo. Vale, pues como se hayan hecho zombies estos, verás. Qué ilusión. Despacito. Por ahora. ¡Wow! ¿Qué es eso? Bien. Me han puesto la linterna al menos en un buen sitio. Es oscuro en aquí. ¿Cómo se ha recargado esto, tío? Está casi sin pila. Vale, ahí hay un código. Pilas. Mucho mejor. 46802. No, la linterna se queda equipada. Genial. Está curioso que puedas quitarte y ponerte la linterna. Ah, mira, ya que veo otra pila. Voy a tener que ir, así que... ¡Oh! No te hagas eso conmigo, Owen. Por favor, no me voy a dejar. Tienes que ir a tu esposa. Tienes que salir de aquí. Me da a mi que ya no bajo Ah, vale, o sea, esto es a lo que se refería antes Gracias por... Todo Vamos, he deducido que iría equipada ahí No está la... Internet Pues nada, tío, lo siento Están moridos, yo otra cosa no puedo hacerle No hay nada por aquí No, aparentemente Vale, pues vamos a entrar a... A donde íbamos antes Tengo que sacar yo a mano las cosas Ok No, no me va a falta la linterna Y se me están durmiendo los pies No, pues... Creo que es el primer juego de VR que me mantiene en absurda tensión Bueno No, 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 no... Tengo poquita luz allá aquí Y que raro es coger la linterna con la mano izquierda Pulpito Me voy, ¿no? Puto juego Vale, eso está quemadito No sé que por ahí nada Muévese con discreción Los enemigos son internet oídos por los sonidos Cuando disparas, corres o das un portazo Así que si quiero sobrevivir Mejor que no me escuchen los zombies No, en resumen No puedo subir ni más Hmm, necesito encontrar otro camino Los paredes de servicio pueden ser accesibles por este lado Eso me olvida que tengo al lado la puñetera pared De casa Y me doy ya dos o tres veces No, no, no Es que es instantáneo Es que da igual Tengo que coger la pistola Si no, no me queda a gusto, tío Ay, se me ha caído No Quiero matar al menos un zombie antes de cortar el vídeo Solo uno por lo menos Vale Mira, 318 también está cerrada Ok Te he visto mover las piernas hace un segundo A mí no me jodas Uy, que te lo he cargado sin querer Creo que no soy buena mierda Pero ni mierda, eh No sé si por suerte o por desgracia Pero está todo cerrado, eh Vale, pues Solo me queda una puerta O sea, tampoco tengo mucho más para... Vale Un guardado, pues lo voy a dejar por aquí Más que no, porque me está doliendo la pierna de estar de pie Y Eso no es bueno Perfecto Eso está a una media horita La tontería está bien Está bien Así que bueno, pues nada chicos Pues dejamos por aquí esto Si os mola, pues seguiré subiéndolo Y esas movidas Esto no será tan seguido como otros vídeos Por el tema de que, bueno Tengo que ser un poco Cuando puedo Que no esté cansado y demás Y últimamente estoy bastante reventado Así que bueno Pues nada chicos, lo he dicho Si os está molando Pues lo que sé Hacérmelo saber Y ahora en los comentarios O con un like, ¿vale? Así que venga Chao, chao 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 Chao